Bueno, pues bienvenidos a este Facebook Live, en donde tenemos el gusto de tener al equipo de Extra Normal. Tenemos aquí a Octavio Elizondo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Al contrario, es un gusto estar para nosotros aquí, haciendo este Facebook Live, y sobre todo, bueno, invitar a toda la gente para lo que se viene, para lo que se viene este domingo, que es el inicio de temporada de Extra Normal. El origen, este domingo, a las 10 de la noche, por la señal de Amaz, por el 7.2. También tenemos a la nueva integrante del equipo de Extra Normal, a Samantha Arteaga. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. De verdad que estoy muy feliz. Saludo a todas las personas que en este momento se están conectando. Así es, como bien lo comenta Samantha Arteaga. Me integro al gran equipo de Extra Normal. De verdad, me siento súper contenta de poder ser parte de este equipo que tiene más de 14 años frente a pantalla. Y bueno, tener este vínculo con ustedes, con el público, recordarles que ustedes alimentan este programa. Siento una gran satisfacción. Estoy contenta, feliz de poder estar aquí. Bienvenida. Y también tenemos a Víctor Díaz. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por conectarse con nosotros. Y de verdad, todos estamos muy contentos porque este espacio para nosotros es muy importante poderlos escuchar y platicar directamente con ustedes que nos ven domingo a domingo. Bienvenidos. Bueno, y en lo que la gente se sigue conectando, ya están llegando los mensajes. Quisiera empezar. Extra Normal, ya son casi 14 años. ¿Qué significa para ustedes ser parte de un fenómeno que no solamente es televisivo? En las redes sociales, digo, o sea, en cualquier aspecto en donde esté Extra Normal, ahí está la gente. ¿Qué significa para ustedes? Fíjate que es un gran orgullo, es un programa que, como bien dices, tiene ya casi 14 años. Yo puedo decirte, y a mucha honra, y gracias a toda la gente, que yo ya voy a cumplir también 14 años trabajando consecutivamente en este proyecto. ¿Qué se siente estar 14 años al aire? De verdad es un agradecimiento enorme con todas las personas que nos han seguido durante todo este tiempo. Y de verdad creo que es un programa y es un equipo muy bendecido, porque de verdad el cariño y el amor de la gente hacia el proyecto es enorme. Es una gran satisfacción, también es una gran responsabilidad. Y como es una gran responsabilidad en esta nueva temporada, vamos a dar todo, amigo. Esta temporada está recargada, llena de investigaciones muy fuertes. Entonces, esperemos que sean otros 150 años. Esperemos que sí. Y bueno, hablando de que Extra Normal regresa al origen, digo, la nueva temporada, se integra, Samantha, con ustedes. Samantha, ¿para ti qué significa ser parte de este equipo, de un programa que es, digo, yo diría ya legendario en la televisión mexicana? Así es, como tú bien lo comentas, es uno de los programas favoritos por el público. Para mí es una satisfacción enorme, porque definitivamente, como bien lo comentaba, el público es lo más importante para Extra Normal, es quienes alimentan el programa. Hay muchas personas que son completamente fieles a este programa, y yo estar frente a sus pantallas, hacer ese vínculo, pues representa muchísima responsabilidad. Sobre todo que estoy acompañada de personas que tienen años, años siendo parte de Extra Normal, como un señor Octavio Lizondo, Víctor Díaz también, nuevos talentos que también se integran, como la señora Miriam, que va a ser parte de los especialistas. Claro que representa mucha responsabilidad para mí. Las preguntas del público ya están, ya están aquí, y te preguntan a ti, Samantha, que para ti qué es un fantasma, o si has tenido algún tipo de experiencia realmente extra normal. Claro, bueno, yo creo que todos de cierta manera al final somos seres humanos, vivimos de emociones, y creo que hemos experimentado esa sensación de algo paranormal, ¿no? Yo creo que los fantasmas son energía, y por supuesto que me han pasado situaciones paranormales. Excelente. El origen, la gente está vuelta loca en las redes sociales preguntando, ¿qué es que Extra Normal regresa al origen? Pues mira, ya lo decía Octavio, al final es un programa ya histórico de TV Azteca, son 14 años, y es esto de ir al origen del fenómeno, ir a buscar lo que hace que surjan todas estas situaciones que han causado cosas tan distintas desde el 2020, y este 2021 no es la excepción. Y nosotros vamos tras eso, y hemos preparado material verdaderamente interesante. Tenemos un equipo de producción muy importante, nosotros estamos al frente, pero detrás hay un equipo, Felipe Sendejas, nuestro productor, que están muy preparados y actualizados hace todo el tiempo respecto a todos los temas que hay, y es ahí donde vamos al origen de lo que está ocurriendo en nuestra vida diaria. Estas cosas sorprendentes que no tienen una explicación, vamos a estar nosotros buscando lo que está sucediendo. Excelente, ahora que mencionas todo lo del 2020 y lo que se viene del 2021, Octavio, ¿qué podemos ver de las repercusiones que han visto en el mundo en esta nueva temporada de Extra Normal? Fíjate que bueno, acabamos de pasar por una temporada muy complicada, 2020, donde se cayeron muchísimas situaciones, cayó todo el sistema, bueno, ha estado complicado, 2021, estamos iniciando internamente una nueva década, la energía cambia, pasó ya la energía del 2020, que era una energía muy compleja, 2021 es una energía muy diferente a la del 2020, vamos a elevar nuestra frecuencia vibratoria, vamos a tener la oportunidad por ese cambio de energía de tener el fenómeno extranormal muy cerca de nosotros. Usted que nos está viendo, tú que nos estás viendo, han de suceder cosas en tu casa, has de estar muy familiarizado con que puedes ver una sombra, con que tienes un fenómeno poltergeist, porque todo esto se está dando a nivel mundial, pero desde el 2020 muy fuerte hasta la fecha, eso es lo que vamos a ver y queremos nosotros en Extra Normal, aparte de llevarles las investigaciones de la semana, va a haber algo bien importante y eso quiero que te lo comente mi compañero Víctor Díaz, hubo una parte que se llama Contacto Extra Normal, donde nos damos a la tarea de ir a la casa de las personas que tienen un problema y ayudarles, pero directamente, ese contacto directo con la gente. Mi compañero Víctor Díaz es el que está a la cabeza para llevar este tipo de casos, yo creo que él te puede explicar esa situación muchísimo mejor, pero eso, a grandes rasgos, es lo que va a ver la gente. Sí, Octavio, fíjate que para la producción era muy importante regresar a esta sección, Contacto Extra Normal, porque al final del día nosotros trabajamos directamente con ustedes, yo creo que no hay casa y ustedes tienen historias y todo el mundo se acerca y nos cuenta una historia, en todas las casas o la mayoría de las casas de México ocurre algún fenómeno, escuchan cosas, oyen golpes, se les aparecen cosas y esto provoca terror, entonces, pues vamos a estar escuchándolos y vamos a estar en contacto directo con ustedes para que junto con nuestros especialistas, nuestra sanadora Miriam Verdecia, ir hasta sus casas para tratar de ayudarlos, llevar luz, paz y trabajar con ese fenómeno extra normal que hay en sus hogares. Regresa, Contacto Extra Normal. Excelente, y bueno, nos escribe gente de, no solamente de México, o sea, de Latinoamérica, nos pregunta gente de Argentina, de Chile, de Colombia, de Perú, que si ese tipo de contacto, ese tipo, ¿viajarán hasta allá a ayudar a las personas? O sea, es la duda que tiene la gente. Por supuesto, claro que sí, en Extra Normal hemos viajado Guatemala, Estados Unidos, y además, déjenme decirles que vamos a tener, esa es una de las cosas que tenemos esta nueva temporada, en el origen vamos a tener corresponsales, va a estar Javier Daga desde España, y vamos a tener a Eduardo Escoto desde Colombia, o sea, Extra Normal está por todo el mundo, y por supuesto que conforme la agenda nos lo vaya permitiendo, porque créanos, nos llegan miles de mensajes a diario, es muy complicado, pero tratamos de responder y estar al pendiente, entonces, conforme la agenda nos lo vaya permitiendo, claro, que trataremos de llegar hasta sus países para ayudarlos. Y fíjate, déjame decirte algo, por la cuestión de la pandemia, de este 2020, la manera de moverse de Extra Normal fue complicada, teníamos viajes al extranjero ya programados, y bueno, no se pudieron hacer por este tipo de situación, pero, en el 2021, esperamos que esto baje, y ya ir a Colombia, ir a España, y sobre todo, importantísimo lo que dice Víctor Díaz, nuestros compañeros que van a estar desde España, Javier Daga, desde Colombia, Eduardo Escoto, y un especialista, de verdad maravillosa, cubana, Miriam Verdecia, que va a llevar los casos con Víctor Díaz, de verdad, esto amalgamado, le vamos a dar a la gente, lo que la gente nos ha pedido durante todo este tiempo, pues está trabajando fuerte la producción, nuestro productor, Felipe Sendejas, de verdad, 24 horas al día, trabajando duro, porque queremos llevarles lo mejor con el origen, y así va a ser. Sin duda alguna, como bien lo comenta el señor Octavio Víctor, viene recargada esta nueva temporada, de verdad, como bien lo comentan, el mundo está cambiando, y queremos regresar a lo que éramos antes, y sin duda, esta no será la excepción, Extra Normal va a seguir rompiendo fronteras. Excelente, la gente nos pregunta, o sea, es tan un fenómeno que la gente quiere formar parte del programa, o sea, la gente quiere estar cerca de ustedes, ¿cabe la posibilidad de que en algún punto las personas puedan ser parte de las investigaciones que los acompañen? Completamente, de hecho, de hecho, y estarás de acuerdo conmigo, Samantha Víctor, la producción de Extra Normal ha estado muy preocupada por involucrar a toda la gente que nos ve, y ellos son los testigos extra normales. Te platico, hay investigaciones que nosotros hacemos, que de repente hay evidencias que nosotros no captamos en el momento, pero que la gente muy amablemente, desde sus casas, capta la evidencia y nos la manda. De verdad, ese tipo de situación es importantísima porque se vuelven testigos extra normales, quiere decir que somos una familia trabajando en conjunto para captar el fenómeno. Y eso es una realidad, Octavio, en cuanto a la situación del mundo nos lo permita, claro que queremos que nuestro público nos acompañe, pero además estamos trabajando para que detrás de la pantalla ustedes sean parte, sean un testigo extra normal. Les llevamos las historias para que conozcan el lugar en el que estamos, y además esta temporada tenemos tecnología especializada para captar las evidencias más claras y de una forma que ustedes van a poder sentir y vivir desde sus hogares. Traemos de verdad un equipo muy, muy fuerte, así que de verdad van a ser parte del origen. Bueno, la gente está comentando y está preguntando por Laura, por Laura Rivas. Bueno, Laura sin duda, Octavio, Samantha. Laura ha sido parte de Extra Normal de los 14 años, es parte de la historia de Extra Normal, y por supuesto que la van a seguir viendo en los casos, tenemos casos que hemos trabajado con ella. Sin embargo, bueno, las situaciones, de repente los ataques que ha sufrido por parte del público, a la gente de repente se le olvida que todos los que estamos aquí somos seres humanos, tenemos sentimientos, entonces las agresiones, las groserías, las ofensas lastiman a la gente, y por lo tanto era importante que Laura tuviera un descanso de todas estas situaciones. Además, bueno, la empresa le ha ofrecido un proyecto muy importante para ella y para su carrera, entonces es un momento especial en su momento para Laura, va a estar ella disfrutando de esta nueva etapa en su vida, así que bueno, pues definitivamente ella está bien, pero sigue siendo parte, por supuesto, de la historia de Extra Normal. No, claro, y Azteca es su casa, eso, ella trabajó muchísimos años en su casa, la vida va llevándote por diferentes lados, pero para lados buenos. Entonces ella está tomándose un break, está en otro proyecto, pero dándole duro, como todos nosotros. Por supuesto. La gente quedó ahorita, pues muy interesada en la parte tecnológica, porque por lo regular siempre hay una pugna entre este mundo espiritual, un mundo tecnológico, de la ciencia, y algo muy interesante en Extra Normal es que han hecho convivir estas dos partes. O sea, ¿cómo ayuda la tecnología a todas estas cuestiones? Eso, mira, es bien importante, y déjame te lo comento, porque yo como especialista puedo llegar a un lugar y decirte, siento yo que el fenómeno se encuentra en este lugar. Y la gente dice, bueno, yo sí le creo a Octavio, porque pues tiene muchos años trabajando en esto, y no me va a engañar, pero cuando utilizamos un detector de campos electromagnéticos, utilizamos todo ese tipo de tecnología que nos lleva a encontrar, a el Spirit Box, a encontrar el fenómeno, estamos reafirmando a nivel científico que existe el fenómeno, pero que también nosotros que trabajamos en el programa lo sentimos. Entonces, ¿sabes qué es importante? Porque el escéptico que dice que no existe, pues ahí se va a dar cuenta que sí existe, a nivel científico, y ahí no hay manera que nos refuten. No lo hacemos como para pelear al escéptico, al contrario, el escéptico es nuestro amigo, el escéptico es nuestro fan, lo queremos mucho, pero estamos haciendo e implantando, o implementando, mejor dicho, todo esto, porque queremos redondear el trabajo, y llevarle a la gente de verdad calidad en las investigaciones. Claro, y ojo, nosotros no estamos para afirmar nada, nosotros les llevamos a su pantalla lo que captamos nosotros en las investigaciones, y ya ustedes son quienes tienen la última palabra de qué piensan al respecto, ¿no? Claro. Saludos de Latinoamérica, de Chile, de Colombia, de Ciudad de México, y también hay comentarios en donde dicen que se te nota mucho el miedo en cámara. ¿Hay secuelas después de las investigaciones? Mira, yo te voy a decir, y le agradezco muchísimo a Octavio, que es con quien yo he trabajado como testigo extranormal, que gracias a su trabajo como armonizador, cada que terminamos una investigación, que han sido fuertes y ustedes lo han visto, él nos hace una limpia a todo el equipo, y eso me ha permitido irme a mi casa tranquilo, pero que si me asusto, si me asusto, no lo puedo evitar, porque las cosas suceden. Octavio quizá como especialista que tiene un don puede percibir ciertas cosas a su alrededor, yo no, entonces si de repente algo se mueve o algo se oye, yo no estaba preparado, y sentir ese peligro de que estén ocurriendo cosas a tu alrededor y que tú no las puedas ver, no te puedes acostumbrar a eso, porque la gente de repente dice eso, ¿no? Yo creo que no te puedes acostumbrar, porque de verdad pasan cosas muy, muy fuertes. Samantha, también la gente está preguntando que, bueno, hay millones de manifestaciones paranormales en las casas de mexicanos y personas en Latinoamérica que se los quieren hacer llegar a ustedes, para que los puedan ayudar, ¿cómo lo podrían hacer? ¿Que los quieren hacer llorar? Ayudar, ayudar. Ayudar, claro, bueno, pues para nosotros es nuestro principal objetivo, ¿no? Acercarnos, tener ese vínculo con las personas que al final, como bien lo comentaban, alimentan este programa, y al final somos seres humanos, sentimos emociones, entonces, bueno, para eso está aquí el equipo de Extranormal, que son especialistas, uno de los mejores de Latinoamérica, y bueno, para nosotros es de verdad un placer poder estar en sus hogares, que nos manden las evidencias. Claro, que las manden, y que las manden al correo de Extranormal, a la producción de Extranormal, que se lo manden a las redes sociales, y nosotros, y producción, le va a dar seguimiento, pero déjenme decirles, mándenos, por favor, el caso, pero sustentado con alguna fotografía, o con algún video, para que mi compañero, Víctor Díaz, pueda dar seguimiento, y nosotros podamos prestar el auxilio, Samantha. Así es, recordarles que ellos son los principales testigos, de los fenómenos que suceden a su alrededor. Sí, pero muy importante esa pregunta, y por supuesto que queremos ayudarlos, y si la manera es que nos contacten, a través de las redes sociales, es la forma de hacernos llegar sus mensajes, pero también que nos entiendan, que nos llegan, como lo dije hace un momento, miles y miles de mensajes.